y qué tal mi gente bonita del fraude yo soy youtube cómo están espero que estén muy bien espero que estén teniendo una excelente mañana tarde o noche dependiendo de a qué hora estás viendo este vídeo queda mi receta cómo están cómo estaban cómo están banda no quería empezar no quería empezar el capítulo sin antes sin antes encontrar poquito hierro si este de hecho ya estuve ya estuve cavando y miren nomás encontré diamante este río de lava este es el que estaba donde hice el desmadre con los diamantes sí entonces dónde está el hierro pues el hierro está ahí y es está allá sale entonces es esto es un poco de hierro que localice pero según yo para el perm no así es más que suficiente es más que suficiente para hacer lo que quiero hacer que es tener ya la y no mames que no lo acabé no me digas sea no pero si tengo tengo para hacer más este él se quiere investigar ya pero ahí no este qué a el hierro ese que tengo ya es más que suficiente para hacer lo que quiero hacer pero pues vamos por ese no nos vamos por ese de una vez está marino les sí si dicen armando porque traes dos picos de diamante este pues me los hice por mis huevos nazca no así este me los hice porque me lo merezco ya no ya no quería así como que como que estar picando con el clásico de de piedra o de hierro entonces la verdad lo vi como una la verdad lo vi como una oportunidad no para seguirle de una vamos por los por los diamantes o que de una que saben que tengo miedo de que hay agua y me va a salir un pinche arquero y meto un becar un amigo todo lo que es todo lo que es por la avaricia en todo sea por la avaricia vamos a ver si podemos hacer los de esos diamantes banda y que no mando como están como están como se la están pasando espero que estén teniendo un excelente día un excelente día está con esto ya y con esto soy más que feliz entonces vámonos 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 de hecho por aquí porque hay como una cueva pero no sé exactamente dónde así que ahorita no lo voy a averiguar de hecho es estuve escarbando bueno para ya son de me vieron de la lava estuve escarbando por aquí y haciendo la clásica de hecho de que algunos orbes esté haciendo la clásica de tres por tres pero yo creo que va a tener que subir un poquito más se más de que si vamos a subir un poquito más al menos al menos hasta donde pueda encontrar el hierro el hierro el hierro si no me acuerdo no me acuerdo en qué capa estaba pero pues ya eso ya este si ya lo vemos es cierta como quiera ya encontré los tres que me van a servir para este pues para hacer lo que quiero hacer no ya eso ya me va a dar para mi cubeta y con eso al menos con una con una cubeta con una cubeta ya la armamos así que podemos hacer que trance pero si banda que tal como están como se la están pasando en esta tarde en esta bonita tarde o mañana para esta lloviendo afuera de hecho por aquí hay otra cueva por aquí se escuchaba como una araña es caro entonces a lo mejor por aquí está otra cueva uy está lloviendo está lloviendo pero si banda que transita que me cuentan que hay de nuevo que hay de nuevo no me toquen a son seis mira me alcanza para dos cubetas me alcanza para dos cubetas a ver te tengo que quitar de compa adiós de nada amigo de nada a mi hieri y yo aquí de hecho tenía pensado a lo mejor en esta parte que si aquí en medio aquí hacer como una especie de medio cuevita y poner poner a los herreros banda que les parece no sé pero yo tengo ideas chingonas yo ya tengo ideas ahí encima y medio medio coquetas déjenme dejo los diamantes las esmeraldas uno más y se arma estos wey no sé que más me dan aparte de eso o sea no sé que más me dan aparte de esto quién sabe que más den pero bueno en fin ya tengo esto y ya tengo para dos cubetas entonces las cubetas que me van a decir hermana pero para qué cojones quieres las cubetas tío ah pues las cubetas me dan para este pex para este pex carnal ahí está ahí está según yo que había puesto un cofre encima la mames que no le puse nada loco ay ¿dónde puse esa asada? yo tenía una asada y obviamente iba a tener papas papas ah que la goma ahí está aquí banda es que sí necesito también el trigo pero pero yo creo mejor arriba es que no sé si de arriba ¿dónde estaría bien poner una de trigo wey? porque quiero hacerla grande la de trigo la de trigo sí lo quiero hacer así como que grande wey o qué te parece si aquí usamos estos espacios solamente para puros cultivadores wey a ver espérame no lo tengo acá ¿qué te parece si aquí abajo hacemos puros cultivadores? o sea si pura gente de bien esta parte dije que iba a ser papas puras papitas papapapapapa uy casi uy casi wey ok déjenme dejo unas cosas papapapam ¿tengo papas muy aquí? no no Y... No, bueno, ni Pepe Vamos a esperar que crezcan esas Este, pero sí, o sea, a ver, a ver si aquí abajo Hacemos puros batitos, este Pues pura gente, pura gente de bien, ¿no? Pero aquí transita, banda, ¿qué más me cuentan, eh? ¿Qué más me cuentan, chiquillos y chiquillas? Oigan, ¿qué hicieron para el... No, muy bien, ¿cuál es su juego preferido? ¿Cuál es el juego que usted dice? No más, Armando A ese juego yo le he dedicado ¡Fua! Horas y horas y horas Para ustedes, ¿cuál es el juego más, más, más chingón? De todas las temporadas de temporadas Para mí, en lo personal No les podré decir ¿Qué juego es mi super archi recontra favorito? Pero Pero yo creo por mi... ¿Cómo se puede decir? Yo creo por mi... Bueno, no por mi estado Si no, más bien por lo que ha sido ese juego Por lo que ha desempeñado O más bien Por lo que... Por lo que fue para mí Yo diría que el Resident Evil Yo diría que el Resident El Resident para mí fue uno de los juegos más... No sé, más chingones, ¿saben? O sea, yo siento que toda la franquicia de Resident Bueno, a lo mejor sí hay uno que otro Como que meh Pero la mayoría estuvo God La mayoría sí fue Gucci, ¿no? Porque otro juego como tal... O sea, claro O sea, sí hubo juegos Que... Que marcaron mi infancia O sea, sí hubo juegos que marcaron mi infancia Pero... Así como tal Así que te digas Puta, güey, este... Este juego siempre estuvo ahí ¿Sí me entiendes? No, yo creo... Yo creo un Resident Un Resident Evil Y aparte porque los Residents Aparte porque los Residents Cuando yo recién descubrí el... Pues el mal Cuando recién descubrí yo el mal Este... Cuando yo descubrí el mal en los Residents ¿A qué trance, hijo? No te jodas, ¿no? ¿A qué trance, güey? Este... Cuando yo descubrí ese mal en los Residents Hice un muy buen amigo Hice un muy, muy, muy buen amigo Que ahorita pues ya no... Ya no nos hablamos Ya no... Ahora sí que... Nos cambiamos Nos cambiamos Literal Pues él se cambió de ciudad Y... Pues ya Ya ahora sí que ya no fue lo mismo Pero... Este... Pero sí fueron cosas muy chidas Sí fueron cosas muy, 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 muy padres Bastante, bastante padres No mames, güey ¿Cómo voy a hacer botones? ¡Toma madre! ¿Por qué hice botones, motherfucker? Motherfucker ¿Por qué hice fucking botones? No mames, que no tengo ya... ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo que no tengo ni un... Ni un botón Ni un este... TC O sea, me quedé sin árbol No mames, me quedé sin madera, güey ¡Fuck! Los pinches árboles no crecen, güey No, pues ocupo que crezcan árbolitos Porque si no... Voy a tener que destruir este ¡Y ese también! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuidado bien, eh! ¡Semillas de betabel, whatabel! ¡Whatabel! Ay, semillas de beta A ver ¿Y lo saben qué es lo peor de esto? Bueno, no lo peor, pero Pero sí como que lo me Es que Me llena bien rapidísimo de cosas Siempre me llena bien rapidísimo Ah, pero volviendo al tema Volviendo al tema Este Para mí, para mí, para mí Una de las Una de las franquicias más perras O uno hasta de los Incluso de los juegos más perros Fueron los del Resident Y así el favorito Favorito, favorito de los Resident De los Resident Este fue El Ah, es que aquí está la cascada Fue el, este El Resident Evil 4, güey Para mí El Resident 4 Es Super God El Re 4 Claro, para mí, ¿verdad? Para mí Para mí es Super God Pero sí, para mí fue uno Fue uno de los Residents Que más Que más 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 me inspiró Que más me inspiró A seguir Este Bueno, es que estoy haciendo Que más me inspiró A Pues a seguir con las franquicias Esas Bueno Obviamente Obviamente No soy un Resident Evil Fanéstico Si me entiendes Pero sí jugué Pues jugué Algunas franquicias Y me gustaron Entonces Me gusta mucho Mucho, mucho La historia De Umbrella De Umbrella Carp Me gusta Muchísimo 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 La historia De Umbrella Entonces Este Claro Obviamente No he ¿Cómo se llama? Como dice No, es que no he leído Los libros Wey No, no Wey Oye, aquí está bien No, no No, no No, no Este O sea Obviamente No he leído Así mucho Que te digas Ah, no mames Pues Ya leíste el libro No, mames No, wey O sea, libros No Ni siquiera Comics Ni nada O sea Ahora sí Como dicen Por ahí Relájate ¿No? Como dicen Por ahí Relájate My friend Porque yo entiendo Yo entiendo Que detrás De una película Pues ahí Obviamente Hay muchas Cosas Muchas, muchas Cosas Este Pero pues Yo no estoy En todo O sea Yo ya estoy Casado Yo estoy Casado Yo ya Este Ya nomás Trabajo Para el pan Banda Yo ya No puedo Hacer muchas Cosas Todavía me Todavía me Todavía me toca Ver a gente Que dice Wey ¿Cómo le Haces? Porque a veces Me piden Este Pues me piden Un Pues un apoyo No me dicen Oye wey Pues La neta ¿Cómo le Haces cabrón? Para Para streamear O Pues si O sea Para streamear Para subir Videos Digo Pues no sé Wey Le digo Le digo Te voy a dar Un consejo De grapa Simplemente Hazlo Wey Hazlo Wey Con lo que Tengas Cabrón Eh Con lo que Tengas Que tú me digas ¿Sabes qué? Wey Este Yo no tengo Por una PC Wey Pero pues Mi celular Hay más o menitos Dale con el celular Wey Dale con el celular Ni Pepe Wey O sea El chiste de esto El chiste de esto Es empezar Banda El chiste de esto Es Y siempre será Empezar No más O sea Que te quites La desidia Que te quites El Es que si no Me ven Wey Es que si no O sea Ustedes piensan Que a mí Me veo un millón De gente Claro que no Pero yo me siento Feliz con lo que Tengo ¿Saben? O sea Yo me siento Contento Con lo que Con lo que Estamos logrando Poco a poco O sea Yo me siento Chingón Yo no A mí no me gusta Yo no soy De las personas Que ¿Cómo les puedo decir? Yo no soy De las personas O no me gustaría Ser de esas personas De las que Le dice Eh banda Este Apóyenme Y los apoyo O Apóyenme Y Y este Apóyenme Y Aquí en mi canal Va a haber Muchas rifas Ah cabrón Ah cabrón Y esta Vamos La verga Ya vieron eso Banda No te pases Del lanza Güey No Mam Ya vi Ya vieron Nada más Que es increíble Esta minecraft Pero en fin Este Después de la sacada Pero o sea Les digo Este Ah Mira todo lo que Está ahí Güey No Mames Güey Ni se me ocurra Venir Dernal De noche Por aquí Mira Mira Tiene nomás Banda eso Que ni se me ocurra Pasar de noche Por aquí Güey Este Y les digo Que a mi no me gusta No me gustaría Llegar a hacer Hacer esas cosas De que Eh Vamos gente Apóyenme Y Aquí va a haber rifas Y Su puta madre Y o sea Para Para intentar Ganar eso Pues no Güey O sea yo entiendo Va Yo entiendo Que muchas Que hay gente De todo tipo Cada quien Este Sabe como Como Atraer Personas Cada quien Sabe como Entretener A la gente Pero pues no Bueno Para mi Para mi Para mi Para mi Para mi En lo personal A mi no me gustaría Que llegara Alguien Güey O sea Un seguidor O lo que sea Y me dijera Eh güey Es que vine por ti Porque Pues porque Prometiste Prometiste Este Que ibas a rifar Don tontana rifas Ah cabrón No Espérate Carna O sea O sea Para mi Para mi Para mi Para mi Eso Sería Lo 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 malo Sabes O sea Creo que no Güey O sea Si vienes Por eso Te lañonga Güey Realmente Realmente no mereces Estar O sea Yo prefiero Que la gente Venga por pasión Güey Venga porque Ah no mames Ese güey Se me hizo bien Cagado Y Lo sigo Güey Si me entiendes O sea Por esa clase De cosas Güey A A mi me gusta Atraerle a la gente Güey Sabes O sea Por esa clase De cosas A veces A veces Me ha pasado Que estoy en stream Y Llega raza No Llega raza Y me dice Güey No mames Bueno Llega raza Y se quedan Güey Entonces yo Les pregunto Oye A la neta Y al chile pelón Que fue lo que hizo Que te quedaras Güey Y luego me dicen Ah pues es que Eres bien cagado O ah pues es que Eres bien así Ah es que Ah cabrón Pérate O sea Esa es otra aldea O esa es mi aldea Esa Ah cabrón Esa es otra aldea Este Pero si O sea A mi eso es lo que Me gustaría Banda De que Que llegue 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 gente Llegue gente Era nomás O sea Que llegue gente Que realmente le interese El contenido Sabes Y no porque Voy a regalar O no porque Voy a Hacer algo Que Pues que a ellos O más bien Sea el interés Aquí es la mía ¿No? Sí Aquí es la mía Este o sea O sea que Vaya Que es Que su único interés Sea Sea que se van a ganar Algo Güey O que su único interés Sea que Que su único interés Sea eso ¿Sabes? A mi realmente A mi eso no Ah no mames Que hay más aldeas Güey Mira esa ¿Qué pedo? O sea A mi realmente O Uff No mames Toque de seda Güey Toque de seda Predicción Esto pese Para acá Güey Aquí Güey Pero puedo tirar Para allá Mmm Ya más fotos Pinches panes Güey Bueno panes Déjamelo chingo Tengo por el casco A la verga A la verga A la verga A la verga A ver me saqué Un pedote Banda Dije No Ya caí en la A la ver Pues no está Tan Tan descabellado Este pedo Pero bueno A ver Déjenme Déjenme Sigo checando Qué pedo Oye Oye Es porque Si estoy Todo rodeado De aldeas Eso es bueno Eso es bueno Porque en una Puedo hacer La granja Bueno Hay granjas Que quiero hacer De De Ir a esta No mames Porque no la vi Primero ¿Por qué no Vi primero Esta aldea Güey A mí se me hace Que en una Y nos mudamos Para acá Banda En una Y nos mudamos Para acá Está chido Mira pues Ese rollo De la montaña Güey En una De esas Y Y si Nos venimos Para acá Mejor Hay buena Vista Estas Montañas Locas Uy Aquí Podría Empezar La mina Güey Nos mudamos Banda En una Y a la mejor Y si A ver No sé Bueno Si gustan Ahí se los dejo En los comentarios A ver Si quieren Que nos mudemos Mejor Para acá O sea Yo lo veo Yo lo veo Por el hecho De que Bueno Se ve chida Las montañas La verdad O sea Se ven padres A un lado Así De la villa ¿No? A ver Que más Hay Que hay Del filero Oh 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 Aga Manzanukis 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 Una sillita De una vez Papu Manzanukis Y Las belukis Y luego ¿Qué más hay? ¿Qué es esto? Dejen Me veo Más o menos Cómo está Estructurada Es que está Chida Güey Mira En altos Güey En altos Hay casas Hay casas Abajito Uy Sato A ver A ver Dejenme pensar Dejenme pensar Poquito Porque a lo mejor A ver Dejenme Dejenme la veo Dejenme la veo En las alturas ¿No? No 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 Güey No Si Banda Se me hace Que si me voy a mudar Güey Se me hace Que si me voy a mudar Para acá Mira Ah si Güey Si porque Allá puedo hacer Una explanada Donde Donde puedo Meter Todo lo de los pinos Todo lo de la madera Puedo poner Arqueros Aquí Como bueno O sea Los puestos De arquería A los que te caemos Por palos Pues Los Los puedo poner Así como que Con algo así Y luego Con lianas Ah perdón Medio hipo Hijo de su madre A mi Se me hace Que si Banda eh Ahora estoy muy lejos De la otra zona Según yo No estoy muy lejos Eh No mira No estoy muy lejos Güey Ahí está Esa madre Que Hagan de cuenta Que Pa 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 Y lo recorto Por aquí Mira Hijo de banda Yo digo Que si Yo digo que si We Chingue Es que Acá está Más chida We Aparte Como El terreno Es un poquito Más Píralo Aparte Están Allí Los pinches Bosques Otes We Y no es Que aparte El terreno El terreno Por aquí Estaba La de esta No Pues por acá No se me hace que estaba por allá Bueno Pero a mi se me hace que si banda Porque como les comento El terreno El terreno Está un poquito Más parejo Que el otro We O sea Realmente El terreno Está más Parejo Y la parte Esa Esa montaña Le da un toque We Yo creo Si Banda Chingue Su De tomos Como quiera Esto Así We Mira Aquí con esta Agüita Como quiera Pues aquí No va a haber enemigos We Trato como Como que De cerrar Mira Trato como que De cerrar Esto hasta aquí Más o menos Pa 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 Mira Obviamente Cerrar Todos Esos Huecos A mi se me hace Que si Banda A mi se me hace Que si Mejor Si voy a hacer Esa onda Es que me gusta Por esa madre No se por que Pues bueno Banda Este Hasta aquí Dejo el capítulo El día de hoy Díganme Díganme Ustedes Voy a dejar Que me digan En los comentarios Este video Lo van a ver Hasta Este video Creo que Lo ven Hasta Hasta Por El Hasta que El viernes Creo 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 que Más o menos Es como Por el viernes Sale Así que Ay cabrón Así que Les Les Bueno Cuando vean El video Pues ya Ustedes Me comentan Me comentan Y a lo mejor Ya Bueno Dependiendo Si hay Comentarios Si hay Comentarios Este Pues le damos Si hay Comentarios Pues le damos Es que Está Chico Mames O sea Hay vistas Hay vistas Muy padres Miren Esa vista Esa madre O sea Realmente Cabrón A ver También Como Montañas ¿No? De aquel lado A ver Espérenme Déjenme A ver Aparte Tenemos caballos Aquí cerquitas Ojo A ver Vamos a verla Bien desde aquí Desde arriba Porque Porque es como Que lo que me faltaba Un poquito De No mames No Si Si Aquí Mero Mira O sea Miren Esta vista Incluso Aquí puede ser Como una Especie De De faro O algo No se No se ve Así Como Un barco Porque por Alguna Extraña Razón En esas Actualizaciones Aparecen Barcos A lo Wey Y les Y les Y les digo Que por aquí Cerca Nomás Que no me Acuerdo En que En que Lugar Banda Pero si es Pero si es Por aquí Cerca Hay Hay un De este De los De los Riders No Si Banda A mi Se me hace Que si Bueno De todos Modos Es que Miren Es que Miren Esta Parte O sea Se ve Así Más Planita La Podemos Ser Obviamente Más Planita Este Pues Yo digo Que se Pueden Hacer Cosas Chidas Aquí Pero bueno En fin Este Hasta aquí Dejamos El capítulo Del día De hoy Banda Les Dejo De tarea Les De tarea Este O más Bien Déjenme Déjenme Un comentario Con un comentario Tengo No No se Vuelen Este Déjenme Déjenme Los comentarios A ver Que les Parece Que les Parece De cambiar De locación Porque pues Igual les Digo Está Este Ahí Está Otra Aldea Acá Está Otra Aldea Creo Que por Acá Había Otra Aldea O sea Estoy Rodeado De Aldeas Pero Esta Esta En Especial A mi Me Gusto Por La Cuevona Que Pues Tiene una vista Una vista Bastante 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 Agradable Pero Pues como ya les dije Se los dejo Se los dejo A ustedes A su criterio ¿Sale? En dado caso De no tener Ninguna respuesta Pues obviamente Voy a cambiar Obviamente Voy a cambiar Pero pues Este Pero pues como les digo Esto ya Se lo dejo A ustedes ¿Sale? Pues bueno Banda Bueno Banda Mi nombre es Armando GPGM Y nos vemos Nos vemos en una próxima En un próximo video Así que Pues cuídense mucho Y les encargo Mucho de eso Les encargo Dejarme en los comentarios A ver Qué es O a ver Qué rumbo Va a tomar La La historia De Chicharro Rolandia Yo digo Que sí Banda Chingues Su madre Vámonos Para acá ¿Sale? Pues bueno Banda Cuídense mucho